¡Hamilton! Ya llega el día del ceviche y te tengo que invitar a comer comida. Marina no sabe dónde te he traído. Estamos en San Juan de Miraflores y es el mejor lugar del Cono Sur. ¿Qué te digo del Cono Sur, hermano? ¡De Lima! ¿Qué te digo de Lima? Esto está para hacerle lucha central, hermano. Estamos en la cevichería. Tranquilo, mascota. No te preocupes, yo tengo todo arreglado. Yo he venido dos horas antes. Vamos. Llegamos temprano porque ya sabíamos que se iba a llenar. La popularidad de la cevichería en San Juan de Miraflores ha crecido después de volverse viral en redes sociales. Y es que los primos cabezas, que estaban acostumbrados a atender a cantantes, artistas, futbolistas y hasta reyes, han llegado al barrio para servirle a su gente. La idea de nosotros, de este proyecto, es traer las técnicas aprendidas de los restaurantes tops del mundo, como Central, como Rafael, Coye, traerlo aquí. Para que la gente se quite ese estereotipo de que solamente pira comer buena comida, buena técnica, buen servicio y buenos productos, tienes que irte a lugares lejos, ¿no? Acá en San Juan de Miraflores, en Laderas de Vía, también queremos hacer eso. Alan es especialista en atención al público. Trabajando en el restaurante número uno del mundo, Central, ha tenido al frente a los comensales más exigentes. Sigo trabajando actualmente en Central. Sí, yo he trabajado en la Almacia, he trabajado en Coye, que ahora es número 16 del mundo, de Pía León, y actualmente veo todo el servicio de hospitalidad de Central restaurante número uno del mundo. Celebridades a Robert De Niro, a Mick Jagger, Camila Cabello, por decirte algunos, futbolistas tops también, como Polo Guerrero, Carlos Zambrano, a Lévar St. Farfán, que son peruanos. No, han venido muchos artistas en realidad y me encantadísimo de trabajar ahí. Pero si uno atendió a puras estrellas, el otro le cocinó al mismísimo rey de España. Por favor, ¿ustedes a quién le han cocinado? Ahí, humildemente, al rey de España, ¿no? ¿Hacía alguien que pasó por ahí? ¿Pasó por ahí? Sí, bueno, sí, bueno. Ahí, como te digo, en uno de los viajes que tuve la suerte, en un evento, estar ahí cocinando para el rey de España, ¿no? ¿Terminó todo y te felicitó? Gracias a Dios, sí. No hubo ninguna queja, entonces sí, está bien. Pero si a esos le parecen paladares exigentes, el que debe atender César diariamente no tiene comparación. Empezamos cocinando primero para mi viejita, para mi mamá, para ella. Ella es más que el rey y todo eso. Ella es la mayor crítica. Entonces, claro, y ella es la que nos dice cómo es, ¿no? Después ya viene también mi esposa, mis hijas, que también son bien críticas. Son las que me piden cosas nuevas también y en casa también preparamos para ellas, para que aprendan a disfrutar otro tipo de comida, no solo la comida casera, ¿no? Con esta experiencia acumulada, los primos cabezas cumplieron el sueño que tenían de niños, trabajar juntos en lo que más le gusta, la cocina. Un día César, nuestro primo, mi primo mayor, que me llama de madrugada, me tiene el teléfono, digo, César, César, ¿qué pasó? Y me dice, Alan, hay que hacerlo sí o sí. Y yo le digo, ¿vamos? Digo, vamos, vamos. Llámame a Héctor, lo llamo a Héctor. Le digo, Héctor, César lo quiere hacer, yo también lo quiero hacer. ¿Tenís más? Digo, vamos, primo, lo hacemos. Y ahí lo hacemos. Y desde ahí empezamos a buscar locales, empezamos a correr y ya ves el resultado. Los secretos de la alta cocina y una atención top es la esencia de la cevichería. Platos gourmet, pero bien taipá. Porque acá la gente, como digo, acá está ladera de vía, nuestro barrio que nos vio crecer. Más de 30 años viviendo acá y siempre quisimos traer algo para el barrio, ¿no? Mostrar a toda la gente, todas las técnicas, todos los sabores y las experiencias aquí, a un buen precio, calidad y bien servido como en el barrio. Y como una vez nos dijeron, cevichería o no, no perdamos la línea, pero mejor. Yo la verdad todavía no puedo recomendarlo porque no he probado todavía. Ahora vas a probar, ahora vas a probar. ¿Qué tenemos para vivir? De entrada tenemos un ceviche de pescado con conchas negras, fresquito, fresquito. También tenemos una caucita rellena de langostinos y con pulpa de cangrejo y una salsita de rocoto. Bueno, y para terminar de acomodar con este frío, una buena parigüela que lleva unos marijitos y una cabría ahí dentro que va... ¿La pesca el día? Bueno, que la pesca el día y te vamos a diletar con un arrocito que quizá no has probado, un arroz tostado a nuestro estilo. Arroz tostado. Ya, va, escúchame. Vamos de una vez a probar que quiero recomendar este punto. Tuvimos que esperar algunos minutos porque como ya lo suponíamos, la clientela comenzó a llegar gracias a la guía perfecta de moda, el TikTok. En realidad estaba haciendo zapping en TikTok y se lo mostré a mi esposo y dije, ¿sabes qué? Tenemos que probarlo porque nosotros venimos desde el sur. Entonces, nada, vinimos y igual, 10 de 10, la experiencia, la atención, la comida, todo está buena. Gracias a un video de TikTok que vi, lo encontré, le pasó la voz a mi hermano y nos animamos a gasajar a mi mamá un día. Jorge, ¿qué tal? Uy, ahí, ahí. Mira, todo eso. Ahora sí, ya llegaron los platos. ¿Ya está ya? Ya está ya. Oye, yo he venido primero, ya se ha atendido a todo el mundo, mano. Bueno, pero te vas a comer gratis, pues. No, pero tampoco me eches así, pues, mano. Así no es una cosa, pues. La causa que está rellena con langostinos, tiene palta, tomate, en la parte de arriba le hemos puesto pulpa de cangrejo y por debajo tenemos una emulsión de rocoto dulce. Aquí tenemos una parihuela de marijos con langostinos, tiene cangrejo, leche de tigre y la pesca del día de hoy, cabrilla. ¿Para el frío? Es para el frío, para el frío. Y también, también para el frío tenemos un arroz tostado, es una técnica como si fuera un concolón, la parte de abajo del arroz marijo, todo lo que queda ahí. Tenemos langostinos sin gambas salteadas, tenemos cabrilla voladora, una emulsión de ajo confitado y se termina con un jugo de cocción de los propios marijos, mira. Ah, no, es otra cosita esto, ah. No queda más que decir que valió la pena esperar. Cada plato en la mesa era una invitación a la satisfacción. Simplemente deliciosos y si bien merecen más, el precio es bastante justo. Por favor, que me traigan al chef, que quiero felicitarlo. Papito, ¿cuál? Está exquisito esto, hermano. Ah, muchas gracias por venir, por visitarnos ya y nuevamente la invitación, ¿no? Vengan, prueben y disfruten, ¿no? Estos platos distintos, ¿no? ¿Cuánto están para que la gente sepa? Bueno, el arroz tostado lo tenemos en 40 soles, la parigüela también la tenemos en 40 soles y la causa de cangrejo en 20 solcitos. 20 solcitos, baratito nada más para el barrio. Claro, como para el barrio, ¿no?